Sandra Milena Beltrán es una mujer trabajadora, madre y esposa, defensora del papel de la mujer en todos los ámbitos de la vida. Trabaja en Consola hace cinco años gracias al programa Creer Colombia Odebrecht. Yo ingresé el 26 de abril del 2011, ingresé por la selección que hizo Creer en Puerto Salgar. Hice el proceso Creer, pasé la preselección, la selección, me llamaron a trabajar como auxiliar de tráfico en el área de puentes. Como auxiliar de tráfico duró aproximadamente un año, tiempo suficiente para crecer laboralmente y aprender a ser una mejor persona y compañera. Fue un crecimiento bastante amplio y grande, tanto en lo laboral como en el ámbito personal, porque uno aprende a ser mejor persona y a ser mejor compañero de trabajo. Con una sonrisa en su rostro, Sandra se describe como una mujer feminista, que hoy en día le agradece a Consol haberla tenido en cuenta para desempeñar cargos que por mucho tiempo habían sido ocupados por hombres. Gracias a su amor, a su compromiso y entrega, hoy Sandra se desempeña como asistente administrativo en el área de producción y así la describen sus compañeras de trabajo. Pienso que es el claro ejemplo de la mujer colombiana, que es una mujer muy comprometida, siempre pensando en su familia, en sus hijos. Y pues acá en la empresa ha ido ascendiendo, digámoslo así, desde que entró, porque ya empezó con un trabajo en campo. Ahorita las condiciones en las que están, pues están mucho mejor y está ahorita acá, pues por el trabajo que ha mostrado. Ella ha manejado todo lo que es de personal, conoce, sabe, entiende todo lo que es de personal y ella es uno de los apoyos fundamentales y grandes para el proyecto en cuanto a lo nivel de llevar personal administrativo. Desde que trabaja en Consol, la vida de Sandra ha cambiado notablemente. Ha aprendido a socializar mejor y comportarse de acuerdo a cada una de las situaciones que le exige su puesto de trabajo. Yo agradezco a Consol, agradezco infinitamente porque ya tengo mucho tiempo de estar con la empresa, agradezco la oportunidad de crecimiento que me ha dado, tanto laboral como personalmente. Como toda madre, la motivación diaria de Sandra para realizar su trabajo de la mejor forma es su familia, sus hijos, Michael y María Fernanda, y por supuesto su esposo, a quienes gracias a su continuidad laboral puede sacar adelante.